Como puertorriqueños, por naturaleza, eso se cae de la mata, que nosotros tenemos que apreciar, ayudar y fomentar esta música tradicional en nuestros niños y nuestros jóvenes, para cuando pasen 30, 40, 50, 100 años, podamos decir que nuestra música sigue latente y vigente para el futuro y futura generación. Autóctona quiere decir que es de aquí, de Puerto Rico. Tradicional es que lleva un bagaje de ciertos años, de más de 50, 100 años de historia. La bomba, la plena, la trova y la danza puertorriqueña, que son los géneros que nosotros impulsamos precisamente en la ley, que esos eran los cuatro géneros que estaban en peligro de extinción. Cuando nosotros nos envolvimos en este proyecto, pensábamos que esta ley iba a proveer esos escenarios y iba a proveer ese incentivo económico en una cantidad de músicos jóvenes que están naciendo en el país para quedarse cultivando nuestra música y desarrollarla al máximo. Nos va la vida a todos los que estamos luchando por esta música y no podemos permitir ni nada, ni nadie detenga ese camino. Pero este respaldo es un respaldo moral, es un respaldo por herencia. Esto fue la mejor herencia que me dejó mi viejo y por eso yo entiendo que tengo que responder al llamado de la ley 223 para que no desaparezca. Yo creo que la ley es una ley justa, es una ley de avanzada, que no es fácil de entender y no es fácil de aplicar. Ese es uno de los problemas que tiene en ella misma, pero si hay buena fe, se entiende. Si hay mala fe, no se entiende. ¿El obstáculo mayor de la ley cuál es? El obstáculo mayor de la ley es que tienes que poner los contratos a la luz del público, hacerlo público, porque si esa ley no tuviera esa cláusula, yo estoy seguro que a los alcaldes a ninguno yo les preocuparía, yo les preocupa que el contrato se fiscaliza. Porque a la gente es bien cuesta arriba, muy cuesta arriba. O sea, yo veo estos jóvenes y me planteo seriamente qué van a hacer cuando terminen. Y yo se los planteo, porque tienen que ir pensando en eso, ¿no? Y convertirse en ser gestores, ¿no? También incluirse en estas luchas, ¿no? Para que esto se convierta en una realidad que podamos vivir más cómodamente esta luz. Yo estoy aquí por ser solidario con los compañeros que sí viven de la música. Si hablamos de México, hablamos de Venezuela, si hablamos de Brasil, si hablamos de Argentina, si hablamos de Chile, si queremos hablar de muchos países, España, Francia, pues la mayoría de todos esos grupos que representan su país, su gobierno los ayuda. Pero el problema aquí que yo veo no es la ley, el problema es que le dan 60 mil pesos a un reggaetonero. Ese es el problema que hay. Entonces, estamos en un país donde están votando gente, con una supuesta crisis, pero le dan 60 mil pesos a un reggaetonero. 60 mil pesos, ¿cuántas nóminas no pagas? Mientras los intereses estén en la gente de arriba, obviamente el que está abajo va a ser pisoteado. Eso es lógico. La gente de las plazas nos apoya, siempre nos apoya y yo no tengo dudas sobre eso. Se evidenció en este proceso que los alcaldes, los legisladores, son una serie de oportunistas que están ahí por el dinero y que verdaderamente cuando te hablan de cultura puertorriqueña y de defender la cultura puertorriqueña, lo están haciendo de una manera politiquera, porque están buscando votos, porque la mayor parte de esa gente lo que les interesa son el pecunio personal. Si nosotros fuéramos o tuviéramos control de las decisiones que se toman en este país, no habría necesidad de hacer ley, porque automáticamente eso es nuestro patrimonio y hay que respaldarlo. Que no es que vamos a bajar la guardia, nos van a tener que llevar con los pies para adelante. Yo estoy seguro que casi todos los alcaldes de Puerto Rico tienen las propuestas en su escritorio y en sus oficinas culturales de cuánto cuesta cada grupo, pero por una razón u otra, prefieren que un promotor, llevándose la mayor parte de la ganancia, le lleve a los grupos al municipio. Lo que yo sí entiendo es que el gobierno de Puerto Rico no tiene voluntad para defender un proyecto, como dijo Héctor, es un proyecto de vanguardia que llevaría a estas nuevas generaciones a tener unas posibilidades mucho mayores de las que nosotros tuvimos y que traería de regreso a muchos jovencitos que en el camino se fueron, que son muy talentosos, que se fueron para otro género porque no vieron en el cultivo de la música auténtica tradicional una posibilidad de sobrevivencia. Un extranjero no va a ir a Puerto Rico a ver un grupo de samba o a ver un grupo de mariachi, ¿verdad? Que quiere escuchar lo que es de aquí y eso es lo que nos hace a nosotros proyectarnos hacia el resto del mundo. Y estaremos en la calle y en todo el lugar del país cantando, tocando y escribiendo música autóctona tradicional.